Las complicaciones del libro de pase son muchas, desde que cuesta a jugadores hasta de esposas que no quieren venir a vivir a Rosario, encontramos de todo, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? La verdad te lo digo, es una realidad, es muy duro decirlo, me duele mucho, pero chocamos contra eso también, ¿no? Y, pero bueno, ponemos la mejor buena voluntad, trabajamos mucho Gonzalo y su gente con todo esto, hemos buscado las prioridades, lo que nosotros creíamos que pueden rendir, y también algunas apuestas a nivel de los chicos que terminen de proyectarse de todo, esperemos que los del juvenil de la sub-20 termine todo bien, así, pues si no, si logran la clasificación es muy bueno, y si no habrá que trabajar mucho nosotros, todas las cosas que un entrenador tiene que prever y pensar dentro de todo esto, y es el día a día permanente, ¿no? Buenos días, Miguel. Brian Escobar quien les habla. Para preguntarle si, con el tema del libro de Mercado de Pase, que se extendió una semana más, si puede llegar otro refuerzo. Si encontramos lo que nosotros creemos, sí, no. Igual estábamos trabajando, puede haber posibilidades y todo, pero los tiempos son muy cortos y en realidad estamos buscando a alguien distinto que nos rinda, en lo que nosotros creemos, no una apuesta, sino a alguien que venga y se ponga la camiseta y juegue a entrada, esa es la idea. Pero bueno, es lo que más nos cuesta, y no a nosotros, sino a todo lo que más nos ha costado en el fútbol argentino, ¿no? Miguel, a horas del debut, ¿cómo definís el presente futbolístico de Central? El presente futbolístico de Central, me quedo con la imagen de los amistosos en Chile, que para nosotros fue importante, porque jugamos, y bueno, después de ver el torneo chileno, la primera fecha y todo, con equipo competitivo, importante, y eso nos ayuda, especialmente con Católica, que fue el último, nos ponen un parámetro porque la exigencia es muy alta, ¿no? Pero tampoco es definitivo, ¿no? Creemos que dentro del poco tiempo que teníamos lo hemos aprovechado muy bien y esperamos de la mejor manera el arranque, el inicio, ¿no? Esa es la idea y esa es la forma, ¿no? Lo de Chile, para mí fue muy positivo porque salimos del país, nos tocó estar mucho tiempo solos, muchas charlas privadas, grupales, todo eso ayuda a cortar tiempo que de pronto acá, con todos los compromisos que tenemos, es muy difícil, ¿no? Miguel, ¿qué se le puede decir al hincha de Central en este arranque, en este arranque de tu quinta etapa en el club? Viene de un año malo, en lo deportivo, en lo futbolístico, ¿qué le puede decir el entrenador de Central a la cabeza del fútbol del club de cara a lo que va a venir? Quique, normalmente nunca dije nada, nunca prometí nada, no, no, yo digo que tenemos que... Me tocó siempre momentos difíciles en Central, algunos de la mejor manera, los arranques son relativos también, algunos arrancamos bien, otros nos costó acomodarnos, o pensá que el arranque del Nacional B, mío no fue bueno, y después terminamos de la mejor manera, no sé. Estas cosas ahí, yo la gente, yo sé lo que busco, lo que quiero, es de menor a mayor, si yo pretendiera que mañana tengamos un rendimiento como el que uno quiere, es muy difícil, ¿no? Ojalá, pero bueno, esto lleva tiempo, lleva trabajo, llevo formas, pero estamos en eso, porque la ventaja que uno tiene es que el conocimiento del club y las formas, todo, te ayuda a decir buen día y arrancar, ¿no? En otro lado es mucho más difícil, aparte de ser buen día, tenés que... Otro tipo de arranque son... En ese plano estamos bien y, bueno, espero lo mejor y devolverle a la gente de Central seriedad, formas, tener un equipo competitivo, competir dentro de las posibilidades que nosotros tenemos y creemos que estamos en condiciones de hacerlo, ¿no? Pero esa es la idea, a la gente de Central hay que respetarla mucha, siempre, permanentemente, por todo lo que significa y lo que es su gente y lo que es el club, ¿no? Miguel, en este mes de trabajo, ¿en qué es lo principal que le hiciste hincapié a tus dirigidos? No, hablamos del presente y del futuro, de que Central, hablamos mucho de lo que es ganar, de acostumbrarnos a ganar, de que no es lo mismo ganar y perder, todo lo que significa y todo lo que significa para Central, ¿no? Hablamos mucho de eso, ¿no? Pero más que nada, que tiene que ver con la forma del club, ¿no?